bueno en este tutorial voy a mostrar como utilizar el adaptador de pcp en caso de que lo compres y lo quieres configurar por primera vez primero que todo el pcp tiene que estar en el menú bueno en este caso tiene un disco se lo voy a quitar para que no esté entrando cada que yo quiera utilizar el menú bueno listo ahora bien lo segundo es poner la memoria esta memoria es con adaptador me refiero es una micro sd con un adaptador para el formato que utiliza el pcp ya una vez puesto aparece aquí en el menú de que dice juego dice la capacidad libre después hay que verificar la versión del sistema que tiene el pcp ahorita voy a explicar por qué ahí donde dice información en este caso la versión 6.61 la más actualizada como sabrán esta versión es la más actual ya no salió ninguna después de esta pero en caso de que no tenga esta versión lo que hay que hacer es actualizarlo muy sencillo aquí donde dice juego esta que dice actualización de pcp hay que ejecutarla en este caso que me dice el software ya está en la versión 6.61 no es necesario actualizar si tu consola está en una versión anterior entonces si va a ser necesario actualizar porque porque el hackeo lo que es el el hack el programa solamente funciona con esta versión actualizada aquí lo indica la 6.61 y ya una vez que hayas actualizado el pcp ya puedes proceder a ejecutar este hackeo de lo contrario te va a marcar error o se te va a apagar el pcp pero no pasa nada simplemente se te apaga no te acepta el hack ahora bien ya una vez que hayas actualizado que esté bien cargada la consola tiene que estar al 100 para que pueda actualizarse ya inicias este case update esto aplica para cualquier o cualquier tipo de pcp ya sea psp fad psp slim que es este o psp modelo 3000 es exactamente lo mismo las memorias están configuradas para el formato del pcp y una vez en este menú presionas dos veces el botón x no se requiere de internet no se requiere de nada más ahora si entras nuevamente al menú de juego y ya reconoce toda la lista de juegos que trae la memoria tanto de pcp como de play 1 como emuladores ahí están los de hackeo solamente se ocupa el case update como mencioné este si ya actualizaste tu consola y crees que ya no lo vas a ocupar lo puedes eliminar con el botón triángulo donde dice eliminar y ya de ese modo se elimina y bueno aquí están también los emuladores de este neo geo trae los metales duke y los fighter juegos de play 1 aquí vienen en el menú este trae de gameboy color super nintendo gameboy advance nintendo nes y estos dos trae de arcade voy a mostrar como utilizar cada uno de estos emuladores primero será el de nintendo aquí cuando entra no aparece directamente a la lista de juegos entonces con el botón circulo dos veces te manda nuevamente aquí hay que buscar la carpeta que dice emulador de nes carpeta rooms y aquí está toda la lista de juegos con el con la cruz a la derecha puedes ir más rápido hacia abajo o la izquierda para ir más rápido hacia arriba y para seleccionar un juego esconde el botón círculo que será este de ese modo ya aparece en la lista de juegos y ya se selecciona uno ahora bien para salirse esconde el botón triángulo aparece la opción de guardar partida te dicen que es ranura aquí ya viene una utilizada entonces quiero guardar en la ranura 1 donde dice save state pregunta que si estoy seguro le pongo que si ya guardo las ranuras de la fecha de hoy ahora para cargar la ranura me deja donde yo guarde para borrar la partida para borrar la partida ya la elimina ahora bien para salirse es hasta la opción de abajo que será esta o bien si quieres seleccionar otro juego donde dice room list para seleccionar otro voy nuevamente al menú del pcp ahora los de arcade que serían estos estos funcionan exactamente igual me refiero al cpc1 cpc2 y neogeo solamente voy a entrar a este y al de neogeo ya que el otro funcionan enteramente igual para no hacer tan poco o tan extenso el video solamente para seleccionar un juego es con el botón con el botón círculo igual empieza a cargar el archivo y ahora si ya se pueden poner créditos con el botón select créditos son monedas lo que vendrán siendo monedas o aquí aparecen en la pantalla de abajo ahora bien para salirse con estos dos al mismo tiempo select y start a la vez perdón con el botón de home es con el botón de home para salirse ya sea para salirse a otro juego para regresar al juego o bien para salirse del emulador y regresar al menú estas opciones son de configuración por lo que ya no se ocupa ahora bien para guardar partida sería con el R para cambiar de ventana y es aquí con el círculo dos veces y ahí guarda la partida aquí da la opción de borrar si lo de acá a la izquierda cargar y save para guardar ahora voy a salirme en la última opción continuando ahora voy a entrar al que dice enojeo este bueno aquí está este como comentaba trae de King of Fighters, Metal Slug principalmente para entrar es igual dos veces el botón círculo igual con el select se añaden los créditos para salirse también es con el botón de con el de home no, sería con estos dos por eso la confusión porque para salirse es con estos dos en el de enojeo y en el otro que dice cpc uno es con el botón de home tienen diferente configuración de salida las opciones son las mismas si le doy acá a la derecha permite guardar partida si le doy acá ya sea para escoger otro juego continuar o bien para salirme al menú ahora el de Super Nintendo cuando entra no aparece directamente la lista de juegos y aparece este letrero que dice que el director no se encontró presiono el círculo para que se quita la ventana ahora para seleccionar es con el botón x como en el menú ya no es con el botón círculo me mandó hasta acá entonces lo que hago es buscar la carpeta game ahora la carpeta que dice emulador sns luego la carpeta rooms y aquí está dividido en orden alfabético de la S a la Z por ejemplo vienen los de Mario Bros sería Mario World Mario All Star Mario Kart Street Fighter entre otros juegos para entrar es solamente con el x empieza a cargar el juego para salirse de este emulador presionando los dos gatillos de arriba L y R al mismo tiempo aquí permite si yo le doy a la derecha guardar partida, cargar, borrar y donde dice game para ya sea escoger otro juego donde dice load new game o la última opción para salirse al menú recuerden es con el botón x ya no es con este botón ahora es con este dependiendo del emulador ya sea este o este botón o incluso con el botón start ahora el emulador de gameplay color será este aquí donde dice load room aquí busco la carpeta que dice Game Boy Color que será esta Rooms GBC que serán las Rooms de Game Boy Color solamente trae estas y es así como se carga el juego aquí si yo presiono el botón de home se sale directamente con estos dos reinicio y para acceder al menú del emulador en sí es como el de Super Nintendo con los dos gatillos de arriba ya sea para escoger otro juego salirse si le doy a la derecha me permite guardar partida cargarla, borrarla estas ya son opciones gráficas y de sonido que no se ocupan y por último voy a mostrar el emulador de Game Boy Advance será este este igual trae poquitas Rooms solamente para muestra del emulador si yo presiono el botón X me aparece este menú entonces bueno como dije entra a este menú para salirse de este menú si entras accidentalmente si presionas el botón X ahora ya para seleccionar el juego esconde el botón un círculo igual si presionas el X te va a aparecer ese menú de hace un momento y ahí está igual nuevamente aparece si presiono el botón X esconde estos dos de aquí para jugar esconde estos dos de aquí para jugar este y este activan este menú aquí y ya está aquí permite salir el menú de PCP la última opción la última opción permite salirse al menú del PCP esta regresar al juego esta para seleccionar otro juego de aquí mismo del mismo emulador aquí aquí permite igual guardar partida cargar la partida aquí yo selecciono la ranura con la cruz y de emuladores será todo ahora ya por último este cabe mencionar que si apagas el PCP me refiero si lo apagas por completo si dejas el interruptor 5 segundos o bien si quitas la batería se te descarga o sea de modo que lo tengas que encender de nuevo se deshabilita el hack entonces tienes que entrar nuevamente al programa case update de lo contrario no te van a aparecer todos los juegos y los pocos que te aparezcan te van a marcar error del siguiente modo lo marco un error entonces lo que hay que hacer es entrar nuevamente eso cada vez que apagues por completo el PCP si lo suspendes si solamente lo bloqueas no pasa nada se queda donde estaba ahí esta ya hace un reinicio y aparece la lista de juegos nuevamente si solamente hago esto y lo vuelvo a activar sigue apareciendo la lista porque no se apaga simplemente se suspende se queda donde estaba y eso seria todo todo